Música 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 Úrsula Música Monstrullo El cuento Me tengo que no dormir Son las 5 de la mañana El cuento Lo tengo preparado Bueno vamos Ahhhh El pueblo Es tedioso Música 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 ¡Gracias! A mi amiga Marta y a mí, nos gustaba salir a buscar pequeños pueblos desconocidos y hacer posible abandonados. Dado que estábamos cansadas de estar escuchando todo el día el ruido de los coches, así como de los peatones, queríamos que buscarnos. Durante una de las excursiones llegamos a un pueblo pequeño que se encontraba bastante apartado de cualquier simple civilización. El caso es que en él había varias casas, un colegio, un hospital y una tienda entre otros. Es decir, tenía todo lo necesario para poder vivir perfectamente. No obstante, los edificios tenían un diseño bastante clásico, aunque estaban muy, muy bien reformados. Por lo que pasear por sus calles era como volver al pasado. También nos llamó la atención que no hubiesen coches, salvo algunas viejas camionetas, también reformadas. Al parecer, la gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, y no tenían necesidad de salir de allí. Al principio, pensamos que se podía tratar de un parque temático, pero pronto nos dimos cuenta de que la gente era muy sencilla y realmente no estaba preparada. Sino que habíamos encontrado uno de los sitios más sorprendentes y maravillosos que ni tan siquiera habíamos imaginado al organizar nuestra ruta. Después de estar varias horas allí y conocer a gente fantástica, decidimos marcharnos para volver a casa, ya que se estaba haciendo tarde. Antes de marcharnos, un hombre que cultivaba flores nos regaló un pequeño ramo a mí y a mí y a mí. Finalmente nos montamos en un coche y nos fuimos, pero con la idea clarísima de que tarde o temprano volveríamos de nuevo a visitar a esta fantástica gente. Durante el camino de vuelta, paramos en un bar de carretera para reponer fuerzas y hacer frente a lo que nos quedaba del trayecto. Mientras hablábamos del lugar, uno de los camareros se acercó a nosotros y nos preguntó si realmente estábamos hablando de ese pueblo. Cuando se lo afirmamos, su cara se quedó blanca y nos explicó que el pueblo había quedado abandonado hace muchísimos años debido a una catástrofe natural, por lo que los sobrevivientes decidieron irse a vivir a otro sitio. Desde el principio pensábamos que nos estaba tomando el pelo, por lo que decidimos quedarnos esa noche y volver a la mañana siguiente para comprobarlo con nuestros propios hijos. Al llegar el desierto, todo estaba abandonado, todos los edificios iguales y encontramos también las camionetas, pero nada de ello estaba rehabilitado. El caso es que los ramos de flores se llaman haciendo trasero. No sé de qué se asombran. No normal. Acá vienen todos mis ancestros a escuchar nuestras historias. ¿Eso es todo? Sí. ¿Te gustó? Interesante. No hay que salir de casa a esos pueblos de vacaciones. Hay pueblo muy extraño. Me gusta. Ahora sí. Le voy a dormir. Chau, tía. Descanses. Chau, chicos. A dormir. A fin y al cabo, en este castillo somos todos muy normales. Buenas noches. Chau. Chau, Postulio. Chau. Chau, chau. Estimulado. Chau. Chau. Gracias por ver el video